MUEVELO QUE BÁTELO MUEVELO QUE BÁTELO RÁPIDO O LENTO MAMI QUIERO VER TODO TU MOVIMIENTO MUEVELO SÁCUDELO RÁPIDO O LENTO MAMI QUIERO VER TODO TU MOVIMIENTO MUEVELO QUE BÁTELO MUEVELO QUE BÁTELO MUEVELO QUE BÁTELO ASÍ DE RÁPIDO MUEVELO QUE BÁTELO MUEVELO QUE BÁTELO YO TENGO LA RECETA PARA TUCAR LENTURA NOMÁS DE VER TU CARPOS SABOREO Y TU FIGURA EL FUEGO FUEGO LENTO SUBE LA TEMPERATURA NO TENGO MIEDO MAMI DE QUIERO TU GRAMMY EL QUE SABE DE PLACER Y VAMOS A HACERLO COMO QUIERES PERO MUY LENTO MAMI DE PASIÓN NO TE ME ATERES VAMOS A HACERLO LENTO PA' DISCUTAR EL TIEMPO APROVECHEMOS EL MOMENTO NO DEFENSES EN SU TELTO PONER SABOR MI NENA QUE TU NO Eres AQUENA BÁTELO SABROSO PA' QUE SALGA BUENA CREMA BÁTELO SABROSO PA' QUE SALGA BUENA CREMA MUEVELO SACÚDELO RÁPIDO O LENTO MAMI QUIERO VER TODO TU MOVIMIENTO MUEVELO SACÚDELO RÁPIDO O LENTO MAMI QUIERO VER TODO TU MOVIMIENTO MUEVELO QUE BÁTELO 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 ASI DE RÁPIDO TU LO SAVES VIRANDO BARRIOS PA LA BICI LA NUEVA ESCUELA NOMI RISO EL ARQUEOLOGO ENYo MARI LO QUE LA PIDA REVIERTA Mierda